La iglesia aquí, aquí, en Macalén y todo el valle, han recibido mucho de Dios. ¿Lo crees? Somos deudores. Da de gracia lo que recibimos de gracia. Y sabes, el tema de misiones no es si es o no la voluntad de Dios. Creo que todos sabemos que el tema de misiones es el corazón de Dios. Todos los sabemos. El tema es de fe. Implica fe y compromiso. Y yo creo que tener un corazón misionero es un compromiso con Dios. Es una actitud de obediencia al corazón y al deseo de Dios, que es poder servir y participar en llevar el Evangelio a todas las naciones. Me gustaría hacer una presentación para que puedan entender lo que es, lo que estamos haciendo, como vean. Las puertas se están abriendo con el pueblo saharaui. En el año 94 comenzamos a trabajar con los saharauis. Pero en el año 98, 97, en las Islas Canarias, donde nos fuimos a vivir con mi esposa. Recuerdo que una mañana yo sentí fuertemente ir y visitar a una persona. Y era un lugar donde yo nunca pasaba. Cuando iba por el parque, me encuentro a un joven saharaui, que había estado, que yo había conocido en el desierto del Sahara, en el sur de Marruecos, y me lo encuentro a lo lejos. Y yo decía, ¿qué hace este joven? ¿Será mi amigo saharaui? Y cuando este hombre levanta su vista, me ve a mí, no puede creerlo, comienza a gritar, Oscar, tu Dios oye, tu Dios sí lo escucha, y viene y me abraza. Y comienza a llorar, y entonces me explica, que llevaba tres meses viviendo en las Islas Canarias. Había salido en una pequeña barca del desierto a las Islas, en una pequeña barca, la policía lo había detenido, le había quitado los documentos, había pedido asilo político, y en el momento de pedir asilo político, la policía lo dejó libre. Pero cuando le denegaron la petición de asilo, entonces no iban a regresar a Marruecos, y cada saharaui que salía de esta manera y lo reportaban, la policía los maltrataba y los llevaba a las cárceles más peligrosas y más lejanas de su tierra, y entonces él sabía lo que le esperaba. Porque en las cárceles de Marruecos, no hay comida para los presos, la familia tiene que alimentar a los presos, y este joven iba a ser enviado a una zona donde su familia no podía alimentarlo. Él sabía lo que le iba a pasar, lo iban a golpear, muchos saharauis habían desaparecido, entonces él entró temor. Y en esta situación de temor, él recordó las muchas palabras que habíamos hablado. Yo muchas veces le había dicho, ¿sabes? Dios es un Dios personal, que escucha nuestras peticiones, es un Dios que oye. Yo creo en un Dios cercano, en un Dios que oye mi clamor, que escucha mis peticiones, un Dios que se preocupa. Y entonces él se acordó de esto, y comenzó a orar, y dice, yo ojo al Dios de Oscar, y mi deseo es que antes de ser deportado me gustaría, porque él sabía que vivíamos en los campamentos. E hizo la oración, yo ojo al Dios de Oscar, y una hora después, yo iba pasando por allí, en un lugar donde, normalmente yo no pasaba, en un lugar donde viven muchas personas, era imposible que yo me encontrara con él. Pero Dios, es un Dios de lo imposible. Cuando él me abrazó y me dijo, Oscar, tu Dios si escucha, pasamos seis horas, yo predicándole, y él decidió entregarle su vida al Señor, allí en las Islas Canarias. Regresó, lo llevaron a las cárceles, por tres años, por tres años, yo he estado preguntándole a su familia, y hemos estado investigando, dónde se encontraba, o se encuentra Berra, Ramán. Su familia me ha dicho que no lo encuentran, por tres años ellos me estuvieron diciendo, no lo encontramos. Y hace dos semanas, en mi cuarto de oración, yo le dije, Dios, ¿dónde estás derramando? Yo sé que tú eres un Dios de milagros, y mi deseo más grande, es poder ayudar a este joven, a disipularlo, ver la forma de poder ayudarle. Y en eso Dios puso un sentir fuerte. Y lo que estábamos teniendo yo, ¿sabes? A Derramán ha muerto. A Derramán ha muerto. Yo creo firmemente que, ahora mismo Berramán está con el Señor, pero el precio que pagan muchas personas, por conocerle, es un precio alto. El precio por que nosotros, le conociésemos a él, ha sido un precio muy alto. Que gente ha pagado, y que el Señor ha pagado. El Evangelio tiene un costo. El conocer a Dios tiene un costo fuerte. El que te ha traído el mensaje, Jesús por haber pagado el precio, de dar su vida, pero gente de haber pagado el precio, de llevar el Evangelio. Y ahora nos corresponde a nosotros, también pagar un precio. Si queremos ver, vidas avivadas, si queremos ver esta iglesia avivada, necesitamos, tener el corazón de Dios. ¿Por qué Dios te va a avivar? Si tú no tienes un corazón por la gente. Dios desea avivar tu corazón, porque avivamiento es, te lleva a conocer a un hambre, a una hambre, profunda de la presencia de Dios. Avivamiento es, desesperación por la presencia de Dios, y una desesperación por anunciar, el mensaje de salvación. Queremos avivar, avivamiento en nuestras vidas, necesitamos entonces, tener el corazón de Dios. Y la gente fuera está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!